¿Dónde está el delapado? ¿Dónde está el delapado? ¿Dónde está el delapado? ¿Dónde está el delapado? Amén. 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 Exacto. Palabras de nombre. Ahora, una vez que yo ofrecido esta gran canción, que representa tanto, que representa el amor que tenemos aquí presente en esta pareja, quisiera dar paso a mi gran amiga, a mi entrañable amigo Mateo, que está aquí presente con el amor de su vida. Por favor. No, que pase adelante, que pase adelante. No. Lo que pasa por un calculador. Un jueguito para disimular la tensión, lo que convierte y digamos a una pena. Que poco a poco. Sin palabras, con emoción. No, voy a llorar. Oí que tenía presente para él. No, voy a llorar. No, voy a llorar. No, voy a llorar. No, voy a llorar. Me siento bien, este tonto. Beso. Beso. Solo. ¿Quién tiene que decirnos a qué hacer un parón? Sí, qué emocionada. Estar un rato tenía que pasar. Ya está, estoy muy emocionada y feliz. ¿Por qué tenías que pasar en mi clase? Por favor, repártenme la comidita. La comidita, no, el pastel, el pastel y el brindis, por favor. El vals, me permiten. El vals. El vals. El vals, el vals, el vals. Tienen que bailar también. Tienen que bailar. Tienen que bailar. Te prego mucho el sexo. Pero no intento nada. Te prego un momento. Con tus hijos de la voz. Awww. Los padrinos. Los padrinos. Los padrinos. Awww. Awww. Ese es el vino. El vino, señor. Awww. La parejita de avenera La liga ¡Penés, venés, venés!